Música Hola que tal yo soy Clau Melocotón Me alegra que estén de nuevo por aquí Me alegra que nos veamos Bueno yo no los veo pero igual los leo cuando me dejan comentarios Pues nada bienvenidos a este nuevo video Donde vamos a hablar de como lavo mis esponjas de maquillaje Hace un tiempo hice el video de como lavo mis brochas de maquillaje Y lo voy a dejar al final del video en una pantallita especial Donde con solo un clic vas a poder estar dentro del video Hoy voy a darte dos tips que son los que yo uso Para lograr desmanchar y despercudir estas esponjas preciosas de maquillaje Porque tenemos que ser cuidadosos con ellas Y a veces uno quisiera como estrujarlas para poder sacar todo el exceso de base y de corrector Y todo eso pero pues como no se pueden espichar tanto Porque se dañan Entonces pues encontré dos formas de hacerlo Dos maneras que me han servido Me han servido muchísimo Así que quiero compartir eso con ustedes Pero además si están aquí por primera vez Les invito a suscribirse en un botoncito rojo que hay por aquí debajo Debajo por aquí Es totalmente gratis Lo pinchas y ya estás dentro de esta familia del canal de Clau Melocotón Me encantaría leerles y saber si ustedes tienen otros tips Que también sean super super buenos para lavar las esponjas de maquillaje Déjenmelo saber en la cajita que ustedes tienen ahí para comentarios Me encantaría que me regalaras un like Y pues nada, empecemos con el video para no hacerlo más largo Lo primero que vamos a hacer es humedecerlas Las retiramos del agua Las escurrimos Y nuestro primer tip para lavarlas sería Con un jabón rey El jabón de lavar la ropa El azul que blanquea muchísimo en Colombia Esto es super tradicional Seguramente en tu país hay un jabón que se asemeje a este Así que lo que vamos a hacer es humedecer la barra de jabón Y con las manos ir frotando para que todo eso caiga al agua Y lo que vamos a hacer es sumergirlas Frotarlas un rato suavemente para que no se te dañen Y apretarlas un poquito para que entre el jabón y el agua Y pueda actuar, hacer su trabajo el jabón Ahora al chorro del agua vamos a estar quitando ese exceso de jabón Y ahora las ponemos en una toalla Y quitamos el exceso de humedad Como si estuviéramos aplaudiendo No las vamos a apretar demasiado La esponjita quedó completamente limpia No tiene ni una manchita Esta como les dije es más dura Así que es más difícil de que el jabón penetre Pero le quitó bastante de la suciedad que tenía Que era sobre todo en esta parte El segundo tip tiene que ver con Bicarbonato de sol Así que vamos a poner más o menos dos cucharadas La balosa líquido Y vamos a poner agua Mezclamos con los dedos Y ahora vamos a llevar las esponjas grandes Al agua Miren como está esta Lo ideal es que las esponjas estén entre esta mezcla De 8 a 10 minutos Puedes ir frotando De vez en cuando no tiene que ser los 10 minutos exactamente Pero si es importante que suavemente vayas acariciándolas Para que el jabón entre y haga su trabajo Después de esto vamos a lavarlas al chorro del agua Y seguramente se te va a ir mucho tiempo sacando el jabón Recuerda que tienes que sacar muy muy bien el jabón Así que frota con mucho cuidado Y una vez escurridas quedan de esta manera Están perfectas Ahora las llevamos a la toalla Les damos un apretoncito así Y las dejamos en un lugar donde corra el aire Para que se sequen súper súper bien Algo que te recomiendo Es que nunca las dejes de lavar Así que digamos que las usas dos veces Y las lavas inmediato Porque cuando se acumula muchísimo El producto se va al centro y no hay como O por ejemplo se te puede manchar O puede llegar a salir hongo Que es muy parecido a esto Yo sé que este no es un hongo Porque la esponja es bastante nueva Y vi cuando se manchó de rímel Pero realmente si es importante Que las estés lavando con frecuencia Porque recuerda que es un foco de infección Y que lo estás llevando cerca de tus ojos En tu piel y todo eso Así que no dejes de lavar tus esponjas Y pues espero que estos dos tips te sirvan Un abrazo para todos ustedes Les espero en las redes sociales Porque por allí interactúo otras cositas Les comparto otras cositas Que a veces no se ven mucho en el canal Pues nada Espero que se suscriban Y se animen a estar aquí en un próximo video Besitos y que Dios les bendiga Chao